El caso Iguala, me refiero a la desaparición de los normalistas, constituye el más grave hecho de violación de derechos humanos en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trató de un evento documentado de colusión entre autoridades y policías de Iguala con un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que opera en esa zona. Esa noche, la del 26 de septiembre del año pasado, perdieron la vida seis personas, 33 más quedaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa están todavía en calidad de desaparecidos. Aunque la versión oficial es que fueron asesinados, sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula, un municipio aledaño y sus cenizas colocadas en bolsas de basura y arrojadas después a un río, de manera que no aparecerán nunca. Es el caso más importante de la historia de esta comisión, cuyo nuevo titular, Luis Raúl González, se esfuerza porque no lo dejen fuera de la jugada. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene un papel protagónico en el caso Iguala, supondrá un golpe devastador a su credibilidad y prestigio, del que difícilmente saldrá adelante. Y es que esta comisión, la Nacional, ha sido desplazada de las primeras planas por la irrupción de otra comisión, la Interamericana, que se ha llevado todos los titulares y con ellos la atención del gobierno. Hace un par de días se supo que la Comisión Nacional hizo, después de su investigación, 26 observaciones, ninguna de las cuales ha sido respondida en su totalidad por el gobierno. A través de la PGR, que es la encargada de la investigación, ningunear a la Comisión Nacional es un error político grave del actual gobierno, uno de cuyos resultados nocivos es que se incrementa el protagonismo de la Comisión Interamericana, que hace mucho más ruido, sobre todo fuera del país. La PGR todavía está a tiempo de corregir. La catástrofe de Iguala podrá ser atenuada si las recomendaciones de la Comisión Nacional son atendidas. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.